qué tal buenas tardes buenas noches ya para muchos bienvenidos a este sector ya me salta la notificación bienvenidos a este nuevo sector que vamos a tener en este día en esta entrevista que vamos a tener juntamente con sara gabarra ella pastora del ministerio el rey jesús madrid la tenemos ya aquí preparada en sala de espera para que pueda acceder pero bueno primero quiero saludar a toda la gente que se está conectando a toda la gente de nuestra comunidad crecer en conocimiento muchas gracias a todos por esa expectativa que están poniendo por esas ganas que están poniendo para estos sector hay mucha gente que tiene expectativa que espera este miércoles tenemos dos miércoles al mes y que lo esperan con mucha ansia con muchas ganas con mucha necesidad con mucha expectativa gracias gracias a toda la gente que hace parte de la comunidad sec de la comunidad crecer en conocimiento tanto a los escritores como a los blogueros como a las personas que nos siguen a todos nuestros lectores que cada día somos más y más y más los números de la web y los números de de seguidores y suscriptores a todas nuestras redes sociales al igual que a la página web están creciendo exponencialmente así que como no gracias a todos como lo ven en pantalla mi nombre es juan camilo vélez yo soy el fundador de crecer en conocimiento la editorial la plataforma el blog y además el editor principal de la parte editorial así que quiero darle la bienvenida a toda la gente que se conecta a este sector que tienen muchas ganas de recibir en este día ustedes ya saben que nuestra intención con los sectores es presentar a las personas que forman parte activa de nuestra comunidad de autores y de escritores en este caso tenemos a una de las autoras de nuestro blog que además yo tengo el privilegio de llamar amiga tengo el privilegio de llamar mentora y ellas también ha sido mi pastor aparte desde el equipo de pastores que han trabajado con mi vida y con mi esposa con nuestro matrimonio por eso para mí este sector es un sector muy 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 especial quiero dar la bienvenida a darío hernández se conecta desde argentina darío es una conexión divina que el señor ha puesto en nuestras vidas juntamente con sandrita con la beba con su esposa también como no su puñado el pastor artemio júnior que él estuvo con nosotros en madrid por ahí se abrieron todas esas conexiones esta tarde estuvo darío entrevistando al pastor jose carmona en en la radio en luz verdadera a las cuatro de la tarde hora de madrid tres de la tarde hora de canarias once de la mañana hora argentina esa entrevista estuvo tremenda estuvo poderosísima la verdad es que el pastor jose carmona nos rompió la cabeza nos rompió esquemas y bueno darío querido amigo aquí estás conectado ahora eres tú el que está ahí sentado y es a mí a quien me toca entrevistar tú ya entrevistaste a la pastora sara ahora me toca a mí así que espero estar a la altura también de tu trabajo cuando cuando hiciste con con tu esposa esa entrevista que estuvo tremenda anda la pastora sara estuvo hablando acerca de la honra que por cierto compartí ese vídeo con mis discípulos y con mucha gente para que ellos pudieran recibir también lo que la pastora soltó ese día entonces quiero dar la bienvenida también hay una persona que se está haciendo ya especial que siempre se conecta con nosotros ella es jazmín jazmín ángeles desde villahermosa ella siempre está conectada sé que vas tras la estela del pastor pedro y la pastora sara pero bueno también como yo tengo el privilegio de estar muy conectado con ellos veo también que estás ahí conectada con nosotros saludo también a nuestra discípula anna lourdes orellana hace nada estábamos dándole una clase de liderazgo y ahora mismo la tenemos aquí conectada muchas gracias por tu tiempo también quiero saludar a zulma luz verdadera tremendo trabajo que bendición zulma bienvenida evidentemente en la radio luz verdadera es un tremendo trabajo y yo me siento muy feliz y muy contento como fundador de crecer en conocimiento de la plataforma de que ellos formen parte de nuestro equipo de colaboradores ellos son un equipo tremendo y dentro de poco van a traer más sorpresas más contenido más material y de verdad que son hacen una labor espectacular es más espero tenerlos pronto también en nuestro en alguno de nuestros sectores donde ellos puedan hablar no solamente como entrevistadores sino como entrevistados vamos a cambiarnos un poquito el rol así que también tenemos a pedro bendiciones pedro también para ti saludo a toda la gente que se está conectando muchísimas gracias por su apoyo quiero decirles algo mi idea cuando fundé crecer en conocimiento era esta crear comunidad que entre todos pudiéramos edificar entre todos pudiéramos crecer y gracias a ustedes a su apoyo a su continua estancia en todo lo que hacemos ese sueño se está haciendo realidad a sus visitas al blog y a la página web que ya vamos por más de seis mil visitas en este a lo que va en lo que va de año que ha crecido exponencialmente gracias gracias a todos ustedes por estar ahí gracias por conectarse a esas doce personas que de momento están conectadas toda la gente que se va a conectar después para ver el vídeo muchísimas gracias así que yo ya quiero dejar de hablar yo sé que ustedes no han venido a escucharme a mí ni a verme a mí ustedes han venido a escuchar lo que tiene la pastora Sara Gavarra que decirnos así que tengo el privilegio de darle la bienvenida ya está aquí ya la tenemos aquí detrás está a puntito ya se está terminando de acicalar la veo por ahí en pantalla así que pastora te voy a dar entrada a ya mismo bendiciones pastora bienvenida a este sector en el que tengo el privilegio de estar contigo bienvenida que la gente está ansiosa por escucharte bendiciones buenas noches camilo buenas noches a toda la audiencia es una bendición poder estar aquí hoy y poder compartir de lo que dios nos da con con toda la audiencia es una bendición es un honor y estamos aquí para bendecir a la gente muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación una vez más me disculpo contigo porque te retrasamos dos semanas por culpa de tu esposo sí sí no tengo falta de perdón pero me he sanado en oración sí la verdad es que él él tiene él tiene mucho para dar pero es que además no se lo calla entonces queríamos más y queríamos más y tuvimos que unirlo en dos sectos para que él empieza y más con el liderazgo todo lo que tenga que ver con eso y con muchos temas cuando él le apasiona un tema puedes hablar con él las horas que quieras no tiene fin soy testigo de eso soy testigo de eso que por cierto hace mucho tiempo que no nos invitáis a vuestra casa así ya lo digo aquí públicamente y también me sano la verdad es que fue una bendición tener al pastor pedro para mí fue un honor vosotros sabéis y yo no me voy a poner como siempre aunque lo voy a intentar me voy a poner como siempre muy sentimentalista con ustedes porque ya saben que para mí son muy 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 especiales pero muy especiales han sembrado muchísimo en mi vida yo sé que lo poco o mucho que yo soy ahora no hubiera llegado si no hubiera sido por ustedes también por lo que sembraron tanto tú como él él estuvo al pie del cañón conmigo tratándome pero yo sé que tú estabas también siempre ahí siempre habéis estado pendiente de mí cuántas veces cuando no tenía me habéis invitado a comer o me habéis dicho me quedaba hasta en vuestro sofá a dormir por eso también aprovecho ahora para decirlo que vosotros habéis sido pastores habéis sido mentores seguís siendo mentores para para mi esposa y para mí sois muy 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 especiales y yo me siento muy privilegiado de sentarme delante de una pantalla para poder entrevistarte con un proyecto propio del cual tú has decidido formar parte como bloguera espero que en un futuro cercano como escritora de algún libro también que también sabes que lo estamos esperando y anhelando entonces me siento muy privilegiado y te doy muchísimas gracias por estar aquí no lo digo porque esté todo el mundo viendo tú sabes que te lo digo en cualquier ocasión que es un privilegio lo sabes la verdad que quien me hubiera dicho no a mí hace un par de añitos y bueno incluso más pero que tampoco tiempo tú hubieras tenido un crecimiento tan grande que hoy en día como has dicho bien con ese movimiento que tú estás creando con lo que has creado pueda estar yo aquí siendo entrevistada por ti la verdad que es un privilegio ojalá que salgan y vengan muchos caminos a la vayan creciendo en ese aceleramiento y en esa gloria como tú has crecido pues déjame que te diga una cosa pastora pueden venir muchos caminos pero si no hay muchas aras y pedros esos caminos se van a terminar perdiendo así que como os digo yo puedo haber sido sí poder parte de mi actitud pero también los he tenido a ustedes ahí y como no evidentemente a primeramente a dios he tenido mis padres de mi esposa nuestros pastores por supuesto que seríamos de todos nosotros y nuestros pastores pero sí que es verdad que en mi caso ustedes fueron muy clave muy especiales el pastor pedro fue a buscarme a 40 kilómetros de distancia iba cada semana para hacer esa reunión conmigo así que como no yo tengo mucho que agradeceros os habéis casi ocupado de mí en los momentos más difíciles quizás de mi vida y eso no se olvida eso eso está ahí lo agradezco entonces yo me siento de verdad muy privilegiado de tenerte aquí teníamos muchísimas ganas pero sé que la gente que se ha conectado tiene todavía más ganas están comentando como locos está la gente esperando voy a aprovechar para decirle a toda la gente que se conecta que vamos a abrir un que pueden hacer sus preguntas en cuanto al tema de hoy pueden hacer sus preguntas que quieran vamos a intentar encontrar el tiempo para que la pastora las pueda responder porque estoy seguro que ella va a tener ese tiempo para poder responderlas va a tener que lo ponga muy difícil por favor y bueno podemos retarte un poquito no vale 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 yo voy a pedirle a la gente que si quiere hacer sus preguntas pues que las puedan hacer hoy vamos a estar hablando y vamos a entrar un poco ya materia este pelo con el verano es complicado pero bueno ustedes me perdonan vamos a entrar un poquito ya en materia como ustedes pueden ver ahí en pantalla nuestro sector del día de hoy es acerca de la actitud vamos a tratar el tema de la actitud o el tópico de la actitud los últimos dos sectores hablamos acerca de liderazgo y por qué actitud y por qué la pastora Sara bueno entrevistamos a la pastora Sara porque como dije al principio ella es autora dentro de nuestro blog del blog de la comunidad además la el post que tiene también subido habla acerca de la actitud y mientras yo hablaba con ella también llegamos a ese acuerdo de que me gustaría que nos hablara acerca de este tema es verdad que yo le di esas opciones le dije tú hablas sobre lo que quieras que nos vas a edificar pero coincidimos en que la actitud era un tema que nos venía al pelo y que la gente necesita conocerlo cuando yo leía lo que tú me mandaste ayer no para no paraba de pensar wow esto necesitamos saberlo todo es tremendo lo que vamos a aprender hoy yo yo sé que la gente tiene mucha expectativa pero ponga todavía más expectativa porque lo que usted va a aprender hoy lo que usted va a recibir en este día de verdad que quizás no lo vaya a escuchar me atrevo a decir lo que es muy difícil que lo escuche en cualquier ámbito en cualquier ámbito cristiano profesional es difícil así que ponga mucha atención porque la pastora Sara hoy le va a estar hablando acerca de la actitud entonces sin más pastora qué te parece si entramos un poquito en materia y como bien como bien decíamos hoy vas a hablar acerca de la actitud entonces qué te parece si comenzamos con que tú nos definas un poquito qué es la actitud o cuál es ese concepto de la actitud bien pues yo elegí este tema de la actitud junto con camilo porque creo que es algo que me concierne mucho y a nosotros se nos ha enseñado poder dar las cosas cuando nosotros la vivimos entonces yo creo que durante esta cuarentena todos hemos tomado una actitud otra y según la actitud que hemos tomado así hemos aprovechado nuestra cuarentena para mejor o para peor le hemos sacado más provecho menos entonces creo que era un tema que me tocaba mucho y además que vivo constantemente y por eso muchas veces muchas discípulas y mucha gente que me conoce me dice a lo mejor pues pastora cómo haces y cómo repartes tu tiempo si tienes tres hijas si trabajas pero y la casa y las discípulas y tu trabajo en la iglesia y cómo haces pues una de esas partes esenciales en mi vida para poderlas conseguir esa actitud también está la organización también está el compromiso también está la carga por las almas también está esa devoción no por la familia y por hacer las cosas bien pero organización y actitud son esenciales en la vida de cualquier persona y más de nosotras muchas veces como mujeres que tenemos que organizar muchas veces casa hijos comida trabajo ministerio y tenemos que súper mega archi organizarnos para que nos salga todo bien y a tiempo entonces qué es la actitud la actitud es un sentimiento interior que expresamos por medio de nuestro comportamiento es algo que determina nuestra manera de actuar pero que tampoco se hace falta palabras para ello yo puedo tomar dos actitudes totalmente diferentes frente a algo sin necesidad de palabras y camino perfectamente puede ver la diferencia entre las dos actitudes entonces la actitud es nuestra manera de reaccionar frente a los problemas frente a los éxitos también frente a cualquier circunstancia es la manera en la que nosotros nos comportamos o tremendo o sea que hablaste de un sentimiento interno creo recordar no así y tiene que ver o sea la actitud es más bien reactiva esta es una pregunta que sé que no estaba pero se me acaba de ocurrir la actitud si no la sin responder te pasó la pelota y ya está pero ahora que lo dice es verdad o sea si es un sentimiento antes quizás lo que se viene o la vida misma entonces es más reactivo o puede o proactivo o marca hay una diferencia entre actitudes reactivas y proactivas por lo que tú dices quizás es que cuando nosotros tenemos una actitud correcta nos mentalizamos de que tenemos que actuar bien lo importante es poder pensar antes de actuar el problema es que todos somos muy reactivos y todos somos muy rápidos para hacer las cosas pim pam pum y lo que me sale en ese momento el primer sentimiento es lo que suelto sin embargo cuando una persona tiene una buena actitud y sobre todo tiene dominio propio aprende a pensar antes de actuar porque tenemos que entender que nuestra mente primero está bombardeada de pensamientos y muchas veces se juntan con nuestros sentimientos y en la mente y en los pensamientos eso va a llevar a cabo unos hechos si nosotros no pensamos bien las cosas nos paramos a para tener una buena actitud y reaccionar bien lo que va a hacer va a salir un cúmulo ahí de sentimientos sobre todo cuando sean malos porque cuando son buenos pues es playas en alegría en gozo pero cuando son malos ahí el dominio propio tiene que estar todavía aún más desarrollado verdad o sea que es importante nuestro dominio propio y esa capacidad de sí efectivamente de tener ese dominio propio para poder manejar o lidiar con nuestras actitudes una actitud no puede ser algo muy explosivo sobre todo cuando es negativa no así es así es nosotros tenemos que saber actuar y sobre todo estar yo creo que lo que tenemos que hacer todos como seres humanos y aún más los hijos de dios y saber que van a venir problemas van a venir circunstancias buenas pero también van a venir circunstancias malas y cuando nosotros estamos ya equipados preparados de antemano para todo lo que pueda venir vamos a saber reaccionar mucho mejor y tener una actitud buena mucho mejor ante cualquier problema sin embargo cuando uno viene a cristo y se cree que todo es bonito todo es precioso todo va a salir perfecto ya no hay problemas ya no hay montañas ya no hay adversidades es como uy ha venido problema uy ha venido una tentación yo creía que como ahora soy cristiana no me iba a pasar todo esto pues sí lo que pasa que ahora caminamos con cristo de la mano ahora tenemos una fuerza extra ahora tenemos la bendición de dios con nosotros pero problemas adversidades vamos a tener siempre lo que pasa que no es igual vivirla sin dios sin estar tomado de la mano de dios sin el conocimiento sin fe sin apoyo sin dominio propio como lo tenemos cuando caminamos en dios y cuando desarrollamos una buena actitud pastora hablas hablas acerca de esas actitudes cuando conocemos de dios cuando venimos a cristo pero una persona que acepta cristo en su corazón vamos a vamos a hablar más más en profundidad en esa línea una persona que acepta cristo en su corazón automáticamente eso implica que va a tener buenas actitudes yo creo que que las personas que vienen a cristo vienen con actitudes de 30 años y acordamos que nos tenemos que acordar siempre de que nosotros somos un ser tripartito y que nosotros venimos a cristo con conductas con manera de ser que venimos arrastrando venimos a cristo 40 años 40 años de malas actitudes 18 años 18 años muchas veces de malas actitudes de no saber reaccionar ante los problemas influye mucho como nos hemos criado el ambiente en el que hemos crecido influye también mucho la enseñanza de nuestros padres en todo tiene mucha influencia nosotros entonces nosotros cuando venimos a cristo sabemos que arrancamos desde cero que nace de nuevo nuestro espíritu pero con nuestro alma tenemos que lidiar constantemente entonces cuando venimos a cristo ahí es cuando nos encontramos con el espíritu santo nos encontramos con el poder de dios y ahí tenemos que empezar a lidiar con esas malas actitudes que venimos arrastrando de nuestra vida pasada que caminábamos según la carne según el diablo según lo que nos apetecía entonces ahora nuestra conciencia empieza a ser despertada nuestra conciencia empieza a actuar de una manera diferente y ahora tenemos que lidiar con las malas actitudes que veníamos arrastrando entonces no vamos a tener malas actitudes sí pero es que ahora te toca lidiar con ellas ahora te toca orar ahora te toca aclamar y empezar a lidiar con ese esa envidia que se te levantaba todos los días cuando veías al vecino de enfrente ese odio que se te levantaba siempre cuando veías a la persona que no habías perdonado pero no te importaba pero es que ahora sí te importa porque ahora estás en dios y ahora hay una conciencia que te dice lo que estás haciendo está mal lo que estás pensando está mal tienes que ponerte a cuentas con dios tiene que salir amor y paz de tu corazón y tienes que extenderlo porque ahora eres un hijo y una hija de dios qué ganas tenía de escucharte te lo prometo es que somos muy parecidos o sea o sea me estás diciendo me estás haciendo preguntas porque sabes lo que voy a responder no pero has dicho lo que has dicho lo que yo quería que respondiera sin decírtelo no has dicho que efectivamente un cristiano a ver es que mucha gente que cree que por venir a cristo ya todas las cosas son hechas nuevas y lo demás ya pasó vale pero nacemos de nuevo en el espíritu sin embargo el alma que es nuestra voluntad que son nuestras emociones que ahí podríamos encajar la actitud pues eso no nace de nuevo o sea ahora ya puedes ir a buscar a la raíz que es tu espíritu que ha nacido de nuevo lo que enseña la palabra de dios y como dios puede transformarte de dentro a fuera pero oye no seamos tontos con perdón no seamos bobos ni de dos ni de un solo dedo de frente las actitudes tenemos que trabajarlas no por ser cristiano y aceptar a Cristo en mi corazón de repente ya se acabó la amargura en mi vida que tengo contra una persona que abusó de mí porque si no tendrás que trabajarlo tendrás que trabajar desde tu interior desde el espíritu y luego esa actitud trabajarla para cambiarla es así así es de hecho si hay alguno por ahí que nos esté escuchando que desde que aceptó a Cristo hizo esa oración no ha vuelto a tener un mal sentimiento ni un mal pensamiento que me lo diga que el libro que voy a escribir lo voy a escribir sobre él así que si nuestras actitudes tienen que ir cambiando es verdad que yo ahora no reacciono como cuando no tenía Cristo pero es verdad que eso no ha sucedido magia potagia de la noche a la mañana eso ha sucedido en un proceso en el que yo me acerco a dios conozco a dios conozco su palabra veo que es lo que él tiene para mí lo que él quiere para mí qué es lo bueno y lo malo empiezo a discernir porque vivo cerca de dios y empiezo a cambiar mis malas actitudes por las buenas y sobre todo porque todos por lo menos nosotros en la visión tenemos un mentor que viene corrigiéndonos y diciéndonos yo me acuerdo mucho del apóstol cuando me decía sara cuando te enfadas te lo nota todo el mundo eso era una mala actitud que había en mí yo ya era cristiana de años pero decía cuando estás enfadada con tu esposo te lo notamos todo el mundo esa actitud tienes que cambiarla y yo a lo mejor con mis cañones hinchados yo a mí no se me nota yo no yo yo entonces pero son actitudes que aún en Cristo tenemos que saberlas mejorar tenemos que saberlas encauzar y gracias a dios tenemos también a nuestros mentores que muchas veces en nuestro carácter nos van a ir corrigiendo y diciendo cómo podemos mejorar pastora la gente está interactuando están muy interesados estamos teniendo muchas conexiones y tengo dos preguntas de dos personas que están haciendo por la por el facebook live vale una de ellas es carmen discípula mía y de mi esposa que vive en jaén tú la conoces carmen nos hace la siguiente pregunta nuestras actitudes son asmáticas o sea la actitud pregunta ella sale del alma yo creo que que la actitud es nuestro yo interior entonces evidentemente el alma se nos ha enseñado siempre que es nuestro yo interior es nuestro yo nuestro corazón nuestra manera de actuar así que yo sí pienso que es almática pero es dice actúa de diferente forma si nosotros vivimos cerca de dios que si no y a lo largo de la entrevista con todo lo que vamos a hablar lo van a entender mucho mejor porque cuando uno vive cerca de dios y viene vive conectado a la fuente ve las cosas de una manera diferente y puede actuar de una manera diferente antes éramos esclavos del pecado y ahora nos dice la palabra de dios que dios nos ha adoptado que ahora somos sus hijos y que él nos ha dado poder amor y dominio propio entonces no es igual antes que después pero nuestras actitudes claro que salen del alma porque es nuestro yo interior de hecho si un niño pequeño si un joven no tiene a cristo sigue teniendo actitudes aunque su espíritu no haya nacido de nuevo así es o sea que sí que tiene que ver con el alma pero se influencia evidentemente cuando ha muerto la vida espiritual que tenemos vale tu discípula azul más pregunta cuál es la diferencia entre actitud y carácter actitud de carácter tiene muchísimo que ver es que la actitud está en el carácter lo que sí podemos podemos diferenciar que yo creo que además es el siguiente punto a tratar es aptitud con p y actitud con c de acuerdo y ahí entramos también resolviendo la pregunta de zulma el actitud tiene que ver con el carácter el temperamento tiene que ver con el carácter en nuestra manera de ser nuestro yo todo eso tiene que ver con el carácter pero es actitud con fe actitud con p tiene que ver con nuestros dones con nuestros talentos con nuestras habilidades y de cual necesitamos más de los dos necesitamos los dos para muchas cosas vamos a necesitar las dos talentos habilidades dones para eso dios nos los ha regalado y también hemos trabajado en ellos para mejorarlos que en conjunto con actitud con fe que es el carácter vamos a hacer una bomba de hecho john maswell dice actitud con c más aptitud con p es igual a altitud con l altitud eso es una bomba si tenemos las dos cosas va a ser una bomba ahora si te digo aunque necesitamos las dos es más importante la actitud porque porque la actitud tiene que ver con el carácter y hay para cosas en nuestra vida y para circunstancias diferentes en nuestra vida que a lo mejor no necesitamos tanto nuestros dones nuestros talentos y nuestras habilidades pero la actitud siempre la vamos a necesitar el buen carácter siempre lo vamos a necesitar de hecho hay una frase que dice que los empresarios contratan a la gente por sus aptitudes por sus dones por sus talentos por sus habilidades pero las despiden por sus actitudes las despiden por su mal carácter entonces tu actitud junto con la aptitud es lo que hace la bomba que te puede llevar al éxito que te puede llevar al propósito y al llamado pero la actitud evidentemente contestando azul más claro que tiene que ver con el carácter sin embargo la actitud con pe tiene que ver más con los dones y con los talentos tenemos de ejemplo a Sansón Sansón tenía fuerza tenía llamado tenía ese propósito esa fuerza de lo que quería hacer sabía que dios la había llamado pero esas eran sus actitudes su actitud no era la correcta su actitud le llevaba a declinarse con las mujeres su actitud le llevaba a que pudiera ser engañado por dalila a que el enemigo pudiera robarle y romperle su propósito entonces vemos como en Sansón tenemos el ejemplo de tener dones y habilidades pero el carácter su compromiso con sus votos de nazareo fueron rotos porque el carácter no era el adecuado pastor hay gente que está preguntando siguen preguntando te voy a preguntar yo a ti te gusta o bueno no te gusta estás cómoda con que la gente pregunta y tú respondes a esas preguntas o vamos y continuamos con las con las preguntas de la entrevista porque la gente está preguntando entonces yo creo que la gente está como tú quieras y como tú lo veas si tú ves que tienen que ver además con lo que hemos preparado de la entrevista pues de una vez contestamos y damos el material a la vez o sea que además en la en la respuesta que acabas de darle a Zulma has metido la segunda pregunta además muy bien que íbamos a preguntar acerca de la diferencia entre actitud y aptitud y cuál era más importante ya nos has dicho que aptitud con P son los dones y habilidades que la actitud es lo que has definido al principio tiene que ver con carácter y mientras tú hablabas se me ocurrió que sería muy interesante tener un futuro secto en el que hablemos exclusivamente sobre el carácter y considero que es importantísimo y que y que nos va a venir bien a todos porque bueno el carácter es lo que somos no el carácter necesitamos aprender a conocer lo que es de hecho las preguntas que nos están viniendo mira pregunta ana ana lourdes discípula nuestra cuando ya tiene identidad como hijo de dios cuál es la actitud que esa persona empieza a tener cuando uno sabe quién es va a tener la mejor actitud del mundo y es uno de los puntos que vamos a hablar es que cuando uno tiene una buena actitud en el llamado cómo nos enfocamos imprescindible tener una buena identidad en cristo y sobre eso sí que puedes hacer cinco mil quinientas entrevistas porque es la base de los hijos de dios para podernos mantener para poder luchar contra el enemigo en la buena base es tener una buena identidad en cristo saber quién somos cuando uno sabe quién es en cristo lo que cristo le da lo que cristo le ha prometido el propósito el llamado lo que dios quiere para ti cuál es tu identidad de hijo cuál es el precio que cristo ha pagado por ti cuando uno tiene conciencia de todo eso y te lo crees de verdad no que sólo lo escuches sino que te lo creas de verdad que sepan lo que él ha hecho por ti caminas de una manera totalmente distinta y al caminar con esa identidad de hijo como yo le digo a mis discípulos muchas veces y cuando predico digo tú eres del oréal porque tú lo vales pues esa frase es para los hijos de dios porque tú lo vales camina con la cabeza bien alta porque tú lo vales lucha contra el enemigo porque tú lo vales porque tienes autoridad porque tienes llamado puedes hacer y realizar todo lo que te propongas a todos los lugares donde dios te envíe donde tu mentor te envíe que si tu mentor te envía dios te envía y te va a respaldar puedes hacerlo porque porque tienes la identidad de hijo porque sabes quién eres hacia dónde vas a ver quién eres tu padre entonces cuando uno tiene una buena identidad en cristo se come el mundo cuando uno tiene una buena identidad en cristo su actitud es totalmente diferente porque los problemas no son tan grandes como el mundo te los presenta las adversidades no son tan grandes como en la tele te las presentan las tentaciones no son tan grandes como el enemigo te las pone sino que verdaderamente cuando tú sabes quién eres en dios sabe que tú estás por encima de todo eso que estás destinado a caminar en las alturas y que todo eso puede estar debajo de la planta de tus pies y no darte problemas pero todo eso lo hacemos cuando tenemos una buena identidad en cristo cuando sabemos cuál es nuestro poder nuestro llamado y sabemos cómo podemos actuar cuál es nuestro dominio propio todo eso cambia cuando uno viene a cristo y le acepta como salvador evidentemente para eso son más puntos de los que hoy vamos a tocar es conocer la palabra de dios si no conocemos la palabra de dios y no estamos conectados a dios todo esto es muy difícil cuando mientras hablabas y si me lo permites voy a hacer un aporte a lo que decías yo estuve por 31 años sin ver el rey león nunca lo vi no no me gustan las películas de disney y nunca lo vi jenny siempre me dijo mi esposa que la viera que tenía un mensaje cristiano mi suegro el pastor vicente mira la que tiene un mensaje tremendo y la verdad lo empecé a ver con mi hija de dos años valeria y y cuando hablaba de la identidad y la actitud recuerdo esa escena se me vino a la mente en la que simba vea a su padre en el cielo le dice te has olvidado de mí porque has olvidado quién eres o mejor dicho le recuerda quién él es y cuando simba estaba en hakuna matata y de hecho estaba como en depresión deprimido tenía una actitud de pasotismo cuando él recupera su identidad de hijo del rey entonces dice no 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 tengo que ir a recuperar mi reino tengo que ir a recuperar lo que he perdido lo que entregué lo que apliqué lo que me han arrebatado y su actitud cambia totalmente cuando recibe la identidad cambia cambia porque nala nala la chica le hace de mentora un poco a la le hace un poco de mentora y dice no puedes ver el rey que adentro de ti tu pueblo te necesita el mensaje es muy bueno la verdad una pena que no lo haya visto yo antes que esperar 30 años pero me acaba de venir a la mente esa esa porque esa escena además responde perfectamente a la pregunta de de lourdes no de cuando tienes identidad en cristo que actitud tomas pues tomar la actitud de vencedor de tomar la victoria que cristo ganó para ti victoria sobre el mundo sobre el diablo y sobre el pecado ya no vas a ir derrotado por la vida sino que tienes tu identidad clara y vas a ir a ganar pero no soy yo el que tiene que hablar eres tú ya lo ha respondido muchísimas gracias sé que lourdes ha quedado satisfecha con tu respuesta tenía otra respuesta por aquí otra pregunta más de una de nuestras discípulas de josie ella también es autora del blog y nos pregunta cómo podemos ayudar a otros a construir un buen carácter creo que esta pregunta es muy extensa la respuesta no sé si puedas aportar algo total ya empezamos que empezamos con el carácter y ya lo importante es desarrollar una buena actitud que además era el punto siguiente que nosotros teníamos también preparado como tener una buena actitud ese era nuestro siguiente punto y además vamos a contestar a josie evidentemente todos tenemos que desarrollar esa buena actitud que además nuestros discípulos y las demás personas que vean una buena actitud en nosotros es contagiosa nuestro apóstol nos enseñó que todo es contagioso las malas actitudes desgraciadamente son más contagiosas que las buenas pero las buenas actitudes también son contagiosas de hecho cuando tú vas a la iglesia y te pones al lado de alguien que súper mega ultra adora y alaba y danza es como que tienes menos vergüenza y te reparas menos aplaudir alabar a dios como te pongas al lado de dos piedras o dos estatuas es como que si tú te mueves eres la rara porque porque las malas actitudes también se pegan pero las buenas también entonces nosotros muchas veces las buenas actitudes se contagian y los mentores los líderes tenemos que ser también ejemplo para además gente que nos sigue en buenas actitudes nosotros somos iconos somos punta de lanza somos como dice la palabra de dios protones los primeros en muchas cosas y la gente nos sigue entonces tenemos que tener buena actitud entonces para mí el ejemplo de buena actitud yo lo tomo de neemías que me encanta la historia de neemías pero neemías tuvo una carga tuvo un pesar en su corazón de reconstruir los muros de su ciudad porque se enteró de que estaban destruidos y su ciudad estaba desprotegida él servía en la casa del rey pero él tuvo un pesar tan fuerte en su corazón que dijo yo tengo que ir yo quiero levantar esos muros hay algo dentro que arde dentro de mí sé que tengo que ir y él tomó esa decisión de ir a cumplir ese propósito en su vida de manera que dicen los estudiosos que caminó y duró su viaje tres meses y medio hasta que llegó allí es fácil decirlo porque hoy nosotros en un pispás en un coche en un avión estamos en la otra punta del mundo pero él estuvo tres meses y medio para poder llegar allí cuando llega allí él será sin genia y tuvo dificultades si tuvo muchas dificultades su intención era buena si quería hacer algo bueno por su ciudad si pero aún así tuvo muchos enemigos ambalad y tobías se enfrentaron a él varias veces intentaron engañarle intentaron hacer que no reconstruyera el muro pero cuál fue la actitud de neemías seguir continuar venía un problema oraba ayunaba continuaba venía un problema una adversidad se organizaba con el pueblo tomaba nuevas medidas empezaba a hacer las cosas de una manera diferente organizaba el pueblo aquí estos trabajan estos hacen la guardia estos oran estos cada uno estaba haciendo una cosa y organizaba todo de tal manera que el propósito de dios se cumpliera que esos muros de la ciudad fueran reconstruidos neemías tuvo una actitud perseverante tuvo una buena actitud y eso es de ejemplo también para todas las personas que nos siguen tener paciencia tener una actitud de perseverancia siempre frente a los problemas frente a las adversidades por lo cual nosotros lo que tenemos que tener es pasión y esa pasión siempre se va a contagiar a la gente cómo enseñamos a tener una buena actitud la gente tiene que ver si a sí misma cómo actúa qué es lo que puede mejorar en su vida y enseñarle cuánto y cuáles son sus puntos débiles para que pueda caminar a ser más maduro y a tener mejores actitudes la gente está flipando al igual que yo con con tu respuesta sobre bueno con tu disertación sobre la actitud porque parece un 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 término muy efímero parece que no no se le puede qué es la actitud no como que bueno si es enfadarse o no enfadarse pero la actitud va mucho más allá y tú lo estás hablando acabas de dar un aspecto de la actitud determinante que es la perseverancia acabas de hablar de la actitud perseverante de neemías considero que la podríamos considerar entonces que la perseverancia es una actitud una buena actitud no eso es así es y además es indispensable en nuestra vida porque de hecho si no hubiera habido perseverancia en las buenas actitudes no tendríamos bombillas no tendríamos aviones porque todos los inventos y todos los avances que tenemos hoy en día es porque ha habido perseverancia en seguir luchando para poder encontrar la solución a muchos problemas de hecho hay cuatro puntos que yo compartía contigo camilo esta mañana que yo escuché y estudié y a mí me chocaron mucho porque me hicieron mucho bien el ser humano tiene cuatro maneras de reaccionar frente a los problemas que nos surgen en nuestra vida cuáles son esas cuatro maneras la gente que está atenta porque yo lo leí lo ella me lo mandó por favor estén atentos tomen notas porque es muy bueno cuáles son esas cuatro maneras manera número uno de reaccionar ante nuestros problemas y nuestras dificultades y todo lo que ocurre en nuestra vida primero agresión cuál es la agresión la agresión es echarle la culpa siempre a otro es que yo no puedo crecer yo no puedo avanzar porque mi marido sin converso porque mi familia no es cristiana es que trabajo muchas horas siempre la culpa la tiene otro todo lo que nos ocurre está culpando a uno a otro la circunstancia la casa la casa porque ya no puedo orar porque hace calor en la casa siempre hay algo pero la culpa siempre hace alguien agresión número dos autoagresión me auto culpo me pasa lo que sea es que yo no puedo es que yo no estoy destinada para esto es que yo no sirvo es que yo no puedo llegar a esta meta porque es demasiado grande para mí y empiezan a desanimarse a sí mismo se auto culpan de todo se desaniman y dejan de luchar por lo cual ya a raíz de ahí no hay compromiso no hay lealtad no hay perseverancia no hay ningún tipo de buena actitud al revés se hunden en el problema comienzan a ver el problema más grande de lo que es incluso más grande que ellos incluso podemos desembocar en lo que es una depresión porque eso es una depresión cuando ves la circunstancia los problemas tan grandes que son más grandes que tú son más grandes que toda posibilidad que tú tengas de solucionarlo esa parte número 2 cuál es la tercera manera de actuar resignación bueno qué vamos a hacer pues esto es lo que nos depara la vida verdad seguro que lo hemos escuchado muchas veces esto pues esto es lo que hay entonces esto es lo que nos ha tocado esto es lo que nos ha tocado sí sí esto a lo mejor esto es lo que dios quiere para nosotros ya incluso es dios a lo mejor es lo que dios quiere para nosotros aquí nos quedaremos hasta que partamos al cielo con el señor entonces es otra manera verdaderamente no hacer lo correcto cuál es la cuarta manera y la correcta de poder actuar la creatividad y es una actitud que también tenía enemías la creatividad que hay que hacer no nos da tiempo a todos a trabajar y a construir el templo pues unos trabajan otros construyen el templo hay que hacer la guardia para que los enemigos no vengan y entren a la ciudad mientras que construimos el templo pues hay gente que va a hacer la guardia mientras que otros construyen el templo mientras vamos cabalgando por las noches y hacemos guardia de día y de noche siempre hay una solución nos han enseñado y nuestro apóstol nos lo ha dicho muchas veces es de tontos querer hacer siempre las mismas cosas y querer obtener resultados diferentes pues es lo mismo cuando vienen circunstancias a nuestra vida una agredes a los demás la culpa de todos dos te autoculpas a ti todo culpa tuya no puedes no vales no sirves número tres me resigno bueno pues esto lo que hay aquí nos quedamos esto es lo que tenemos destinado hasta que nos muramos y ya está en nuestra lápida cuando muramos pondrán la piedra hizo lo que pudo para mí por favor no pongáis eso nunca jamás en la vida y por último creatividad hacer las cosas de una manera diferente buscar alternativas decir de esta manera no funciona lo hago de otra aquí no puedo pues esto otro pero siempre tiene que haber esa actitud de creatividad de intentar cosas diferentes verdad no puedo estar no puedo estar más de acuerdo contigo es imposible que esté más de acuerdo contigo de verdad porque porque sinceramente no todo nos va a venir a mano no todo va a venir a mano y si todo el mundo se hubiera quedado en el primer intento y en cuando se tenía que hacer las cosas de una manera no se pudieron entonces no se hacen pues estaríamos todavía en el medievo todavía está no se habría inventado las ruedas estaríamos atrasados siempre tiene que tener esa actitud proactiva y esa creatividad como tú dices esa respuesta a esa actitud de creatividad ante quizás la adversidad el obstáculo al final la vida consiste en eso en superar obstáculos buscarse un poco la vida como decíamos aquí en España y bueno pues a ver entonces cómo lo puedo hacer porque a mí por ejemplo yo lo digo también a mis discípulos no me digan que no se puede hacer sino bueno pues vamos a ver cómo se puede hacer quizás que no se puede hacer yo ya lo sé que no se puede hacer pero siempre hay una manera de hacerlo diferente entonces esa creatividad me parece una actitud realmente acertadísima a la hora de poder construir de poder edificar de poder tener éxito en la vida porque quizás no hay un único método para poder llevar adelante el matrimonio hay principios pero hay que moverse con esa creatividad dentro del matrimonio por decir un aspecto de la vida importante tienes creatividad bueno no no sé no se dio hemos comido perdices pero no somos felices entonces nos divorciamos pues oye tendrás que tener otra creatividad no otra actitud diferente para hacer que funcione total así es en el matrimonio sobre todo cuando no funciona una cosa siempre hay que renovarse vosotros sabéis la gente que nos conoce sobre todo que cuando algo va mal nosotros tenemos que seguir comiendo seguir creciendo y aprovecho para decirlo esa es una de las mejores actitudes el hambre de crecer el hambre de seguir estudiando siempre siempre pablo estuvo con hambre de aprender estuvo queriendo estudiar queriendo pidió hojas para seguir escribiendo hasta el último día de su vida entonces nosotros tenemos que tener ese hambre y esa actitud de seguir aprendiendo siempre nosotros en el matrimonio cuando tenemos una circunstancia específica o estamos mejor o peor siempre vamos pedro es un maestro en ir buscar material comprar libros obligarme a leerlos entonces muchas veces lo confieso aquí en secreto me ha dicho te voy a pagar te voy a dar dinero para que te vayas de compras si te lees este libro o este libro porque él le encanta el conocimiento le encanta crecer le encanta leer y yo leo pero muchas veces me enfoco en leer algo específico pero como él ve algo muy bueno está tan enfocado siempre en que crezcamos juntos y en que leamos el mismo material que te lo tienes que leer te lo tienes que leer te lo tienes que leer y toma y lételo entonces eso nos ha ayudado muchísimo a crecer en nuestro matrimonio en nuestro ministerio hay que tener esa actitud constante de seguir creciendo y eso nos va a dar diferentes alternativas hay veces que en el matrimonio las cosas están dañadas hay diferentes aspectos que te dan alarma de que hay un matrimonio que está a punto de divorciarse nosotros estudiamos un libro que habla de eso y lo llama los jinetes lo llama los jinetes que vienen del divorcio entonces habla de las actitudes o de las circunstancias que te están hablando de que la pareja está muy mal y que está a punto del divorcio y que hacer y que soluciones tomar entonces siempre hay que buscar soluciones para las cosas siempre hay que buscar alternativas y gracias a dios tenemos al creador de los cielos y la tierra que yo creo que creador más fuerte más excelente y con más creatividad que cristo que nuestro padre no hay otro tremendo pastora la gente sigue preguntando se me han pasado varias preguntas voy a intentar volver un poco atrás tenemos a uno de los recién estrenados mentores de la iglesia él es juan juan gonzález está conectado por cierto te saludo juan es un privilegio que estés aquí viéndonos y pregunta juan la actitud se nace o se hace en uno mismo no entiendo muy bien la pregunta pero las actitudes son las maneras de actuar que tenemos entonces los niños desde pequeños ya tienen una manera de actuar ya estamos nosotros muchas veces para enseñarles a reaccionar de una manera o de otra a lo mejor muchas veces los niños en la calle los amigos o el colegio aprenden a reaccionar en circunstancias de una manera incorrecta y nosotros ya desde pequeños les tenemos que enseñar a tener una actitud correcta frente a diferentes circunstancias si te pasa esto tienes que actuar de esta manera si a ti te pasa algo así o alguien se mete contigo tú tienes que ir de la profesora te está pasando esto y lo otro para que la profesora esté informada y sepa que es lo que tiene que hacer entonces muchas veces puede que aprendan circunstancias o actitudes incorrectas y nosotros les enseñamos entonces las actitudes salen de nuestro yo salen de nuestra manera de ser entonces desde pequeños ya nacemos con esa manera de reaccionar de una manera o de otra evidentemente según vamos creciendo actuamos de una manera más madura o más inmadura por desgracia muchos crecen pero siguen actuando de una manera inmadura entonces eso va dentro de nosotros y tenemos que enseñarnos y formarnos para que podamos actuar de la manera correcta ante diferentes circunstancias de hecho yo hay asignaturas a lo mejor en los colegios que creo que a lo mejor son más innecesarias y si me encantaría que en los colegios se diera un poquito de carácter a los niños de cómo enfrentarse a diferentes circunstancias antes que otras miles de tonterías que quieren empezar a enseñar en los colegios que no quiero entrar en el tema eso daría para dos o tres sectores entonces uno va desarrollando sus actitudes por decirlo de alguna manera desde que nace pero luego sí que es verdad que hay actitudes que están viciadas que son erróneas y que debemos aprender a trabajar para cambiarlas es decir también se pueden hacer actitudes por la experiencia también Camilo nosotros por la experiencia también corregimos nuestras actitudes si yo tengo una mala actitud en un trabajo y por esa mala actitud a mí me despiden del trabajo sé que esa actitud no la puedo volver a tener porque voy a perder todos los trabajos que tenga si yo tengo una mala actitud frente a las parejas y todos los novios que tengo me porto mal con ellos los falto al respeto, les hablo de cualquier manera no aprendo a convivir en pareja porque mi actitud es mala quién sabe porque me han hecho daño porque tengo falta de perdón por mil cosas no sano eso y no cambio mi actitud con todas las parejas que tenga voy a tener esa mala actitud yo tengo que madurar yo tengo que aprender de mis errores de la experiencia para empezar a tener buenas actitudes Total, total, así es pregunta Zulma, tu discípula tener buena actitud tiene que ver con tener fe Evidentemente una persona que tenga fe va a tener mejor actitud totalmente totalmente una persona de fe siempre va a tener mejor actitud que una que no lo tenga porque muchas veces la gente que no tiene fe se centra en el ahora en lo que pasa ahora, en el momento y no se centra en qué es lo que puede venir en qué es lo que Dios tiene para nosotros no tiene la paz de Dios y eso es un problema muy importante que sufre hoy en día la humanidad se estresan, se agobian miran mucho por el futuro no tienen esa paz que Dios te da y comienzan a estresarse a buscar las soluciones no puedo dormir ahora necesito pastillas ahora necesito un psicólogo y son soluciones que no son las adecuadas para esas malas actitudes y ese estrés y ese agobio que muchas veces viene a nuestra vida la actitud va a determinar que una circunstancia termine en blanco o en negro o en gris según nuestra actitud así va a ser yo tengo aquí algunos ejemplos que quiero leeros para que lo entendamos mejor dentro de una discusión según la actitud que tomemos así va a terminar la discusión la primera palabra va a ser la misma pues sí, venga poneros por ejemplo la misma palabra la misma frase maldicha en un principio pero según como tú contestes como tú actúes como vaya a encaminar esa regañina puede terminar bien como algo pasajero o puede terminar con platos rotos vasos por la casa volando dice Proverbios 15.1 la respuesta blanda aplaca la ira más la palabra áspera hace subir el furor si nosotros sabemos lo que nos enseña la palabra de Dios sabemos que tenemos que aplacar la ira y no echar como decimos leña al fuego para que esto termine en una hoguera en las fallas entonces tenemos que sabernos controlar y poder dar esa respuesta blanda que yo lo he hecho muchas veces conscientemente ahí súper proactiva pensándolo y que las niñas hagan algo o que tienen lo que sea y decir bueno tranquilos venga no ha pasado nada y ahora en tu interior estás haciendo no me habéis roto mi mejor jarrón de la casa pero en ese momento te paras tú bueno cómo ha sido qué ha pasado pim pam pum respuesta blanda aplacamos la ira ahora queremos que suba el fuego respuestas ásperas tu marido te dice algo tú respondes las niñas te dicen algo tus hijos tu jefe te dice algo áspero pues tú algo más áspero todavía el jefe eso no va a terminar bien para eso tenemos que tener la buena actitud y poder contestar de una manera adecuada frente a las crisis a los problemas económicos que ahora mucha gente lo está viendo depende de cómo nosotros tomemos la actitud así vamos a terminar acordémonos de que la crisis podemos hacer que sea un puñetazo hacia el suelo que nos enfoque totalmente hacia la dirección equivocada o que nos lance para arriba ¿por qué? porque cuando nosotros vemos la crisis de la manera correcta podemos ver un ambiente de oportunidades una manera de hacer las maneras de una manera de hacer las cosas de una manera diferente y cuando haces las cosas de manera diferente muchas veces te presentan oportunidades mejores que las que tenías antes pero eso depende de cómo tú sea tu actitud cómo tomes las cosas qué actitud tomes frente a ese problema dice Filipenses 4.19 mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria eso es lo que la palabra de Dios te promete a ti que te va a suplir la palabra de Dios te dice que Dios te suple conforme a sus riquezas no a las tuyas porque en este momento puede que sean pocas pero es que Dios te va a suplir conforme a sus riquezas no a las tuyas cuando uno confía en la palabra de Dios y descansa y cree en esta palabra sabe que viene lo mejor a su vida sabe que el trabajo no es su primer proveedor sabe que su jefe no es su primer proveedor Dios es nuestro proveedor Él es el que nos sustenta y cuando tenemos esa actitud de fe vamos a saber descansar en Dios confiar y tener una actitud aún más correcta ¿cómo podemos también actuar? frente a un trauma una pérdida lo dejamos que se convierta en una depresión o caminamos por encima del problema vemos qué es lo que podemos aprender de lo que hemos vivido y comenzamos a vivir con más madurez porque cuando uno pasa por una circunstancia cuando uno pasa por un problema y sale de esa circunstancia victorioso sabiendo lo que Dios tiene para él ya tienes una experiencia más ya has aprendido algo así que esa buena actitud ya te ha aprendido te ha madurado para vivir en más altura cuando uno comienza a caminar por encima del problema sabe que va a empezar a madurar y que Dios le va a enseñar nuevas cosas para poder caminar todavía más alto wow tremendo 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 estaba yo mientras hablabas estaba intentando poder aplicarlo a las situaciones de la vida pero precisamente tú lo estabas diciendo es decir todos tenemos alguna regañina o alguna pelea o discusión pues ahí marca la diferencia la actitud que tenemos todos tenemos que trabajar pues nuestro éxito en el trabajo lo va a marcar nuestra actitud ¿no? o sea la actitud es algo tan cotidiano tan usual tan necesario para el día a día para la vida misma ¿no? una buena actitud quiero decir o sea que tú hablabas al principio que una actitud tiene que ver con ese sentimiento interno ¿no? de frente a una situación por tanto definiríamos una buena actitud como una buena manera de reaccionar ante X situación por ejemplo ¿no? así es nos va a hacer actuar mejor frente a los problemas y nos va a hacer actuar mejor ante las cosas buenas también porque la buena actitud no quiero que tampoco nos centremos solo en las cosas malas sino que nos hace disfrutar aún más de las cosas buenas cuando la gente viene a la iglesia y viene a la presencia de Dios lo digo porque evidentemente siendo del coro esto es algo que nosotros enseñamos mucho y es súper importante porque lo vemos y lo vivimos cuando la gente viene con una buena actitud los domingos alabar a Dios se nota porque el culto es diferente la atmósfera de ese culto de esa celebración va a ser diferente porque el ambiente lo cargamos todos y el pueblo tiene mucho que ver cuando viene con una buena actitud todo es mucho más rápido la presencia de Dios baja mucho más rápido todo se da de una manera mucho más excelente y la gloria de Dios cae de una manera impresionante ¿por qué? porque la gente vino con la actitud correcta a adorar sin embargo hay veces que no vienen con la actitud correcta a adorar vienen con cansancio vienen con pereza y es que yo no siento adorar y es que yo no siento levantar mis manos pero el que sabe que no tiene que hacer las cosas por esos sentimientos negativos sino porque sabe lo que trae el alabanza y la adoración tiene una buena actitud actúa de una manera correcta y atrae las bendiciones de Dios atrae las promesas de Dios la buena actitud abre puertas la buena actitud te hace acercarte a la gente y que la gente se acerque a ti la buena actitud te abre puertas a lo sobrenatural y te abre puertas también en cualquier área la buena actitud es contagiosa se ve se nota por eso decíamos al principio la buena actitud al ser una manera de reaccionar no siempre hacen falta las palabras para ver que una persona tiene una buena actitud así es así es totalmente pastora una pregunta esta una pregunta mía el dominio propio es una actitud es una buena actitud o es otra cosa el dominio propio es una herramienta para tener una buena actitud uy otra vez repítelo el dominio propio es una herramienta para tener una buena actitud si yo no tengo dominio propio la mayoría de mis actitudes van a ser incorrectas van a ser negativas van a ser malas pero cuando uno tiene dominio propio va a ser como decíamos más proactivo y va a poder pensar meditar bien las cosas tener ese dominio propio y decir a ver lo que voy a hacer qué consecuencias va a traer a mi vida yo tengo dominio propio sé que Dios me ha dado el poder y la autoridad de vencer este problema cuando yo soy consciente de eso voy a tener mejor actitud frente a los problemas evidentemente yo creo que el dominio propio es algo que se tiene que ejercitar si la gente no ejercita el dominio propio y comienza a creer que lo tiene y a tener esa conciencia de que tiene dominio propio y empieza a ejercitarlo no, no puedo entramos en la parte que decíamos antes en el punto número 3 resignación yo no puedo no puedo porque esto tiene que ser así porque mi carácter es así yo he nacido así y y no puedo con esto yo he nacido con este problema y me voy a morir con este problema la gente tiene que ser consciente de que tiene ese dominio propio para luchar y con ese dominio propio va a tener mejores actitudes tremendo pastora acabo de hacer una pregunta que me parece súper interesante súper interesante pero voy a plantear de la siguiente manera todos tenemos o a todos nos vienen malos pensamientos es decir los malos pensamientos ya no solamente quiero decir pensamientos que nos inciten a pecar sino malos pensamientos pensamientos en contra nuestra o en contra de otras personas pues siempre vienen los malos pensamientos ahora la pregunta la pregunta que te hace Isa Marín Fernández es ¿cómo se puede controlar la mente para no permitir malos pensamientos? pero yo la plantearía más bien frente a los malos pensamientos ¿qué actitud deberíamos tomar para poder para no permitir que esos malos pensamientos se apoderen de nuestra mente? yo creo que para poder vencer a los malos pensamientos lo primero es estar conectados con Dios es que cuando uno vive súper conectado con Dios vive en la presencia de Dios todo es diferente así es todo es diferente tu manera de actuar es diferente tu nivel de santidad es diferente tu nivel de lealtad es diferente cuando uno vive cerca de Dios y quiere agradarle a Él como yo estaba compartiendo hace poco el vídeo del temor cuando uno quiere agradar a Dios en todo cuando uno quiere vive apasionado por Dios vive cerca de Él y le quiere agradar en todo lo que haga día a día actúa de una manera diferente entonces el que vive enamorado de Dios y vive cerca de Él con relación e intimidad con Él la mente va a estar muchísimo más controlada tienes ese dominio propio mucho más ejercitado tienes ese poder esa autoridad frente al enemigo y aparte es que tu mismo temor de no querer desagradar a Dios porque sabes que Dios te ve en todo momento a lo mejor el marido la esposa el jefe no te ve en todo momento pero sabes y eres consciente que Dios si te ve en todo momento y tú quieres agradarle entonces esa unión con Dios esa comunión con el Espíritu Santo te hace controlar mucho más tu mente y tus pensamientos aparte sabemos también la palabra de Dios nos dicen todo lo bueno todo lo puro todo lo honesto todo lo que es de buen nombre en esto pensar hay veces que desviamos tanto nuestra mirada que estamos tan pendiente de Instagram tan pendiente de televisión tan pendiente de que hace el otro y que hace el otro hermano y porque el pastor levanta eso y porque a mí no y estamos tan pendientes de las cosas horizontales y de las cosas que el hombre hace que desviamos nuestra mirada de Dios y cuando uno está totalmente centrado y vive cerca de Dios tiene muchísimo más dominio en su mente y en sus pensamientos totalmente de acuerdo pastor o sea que para lidiar con los malos pensamientos que es de tontos esperar que no vengan van a venir o sea es decir no podemos esperar que no vengan los malos pensamientos estamos en esa carne pero para lidiar contra ellos la actitud que debemos tomar es una actitud de búsqueda de Dios de búsqueda de comunión con Dios de la presencia de Dios de la acción de temor de Dios es una respuesta muy general porque te puedo decir la búsqueda de Dios pero también leer la palabra porque cuando tú conoces y sabes lo que está mal lo que no es correcto pensar si tú no te llenas tu mente de la palabra de Dios va a estar llena de otras cosas eso también va a aportar un extra a que tengas malos pensamientos si te llenas de las cosas del mundo y no te llenas de las cosas de Dios también va a ser un punto en tu contra para que tengas malos pensamientos o sea oración búsqueda de Dios tener temor de Dios es que yo lo que sí recomiendo es que la gente que tiene problemas con la mente y con los pensamientos no tenga el 100% de su día libre hay que buscar hay que estar activos hay que ser ofertantes hay que estar continuamente haciendo cosas Camilo es un experto en eso lo sé continuamente haciendo cosas yo ocupo mi tiempo yo de hecho mi cuarentena ha sido productiva porque por eso he empezado a estudiar el piano he estado estudiando no he dejado un discipulado no he dejado una casa de paz no he dejado de dar escuelas los cultos nos hemos conectado los lunes con la pastoral tabernáculo por la mañana cuando hemos terminado de fregar he trabajado también cuando hemos terminado de trabajar las niñas venga vamos a ver una película con ellas para pasar tiempo de calidad con ellas es estar totalmente activos he ministrado y he tenido a muchas discípulas que han vivido una situación difícil en su vida de soledad y de depresión y yo las he aconsejado lo peor que puedes hacer es quedarte 24 horas al día sola en casa sin tener nada que hacer métete al gimnasio sácate el carnet de conducir conéctate a todas las actividades que tenemos en la iglesia busca pero no te dejes vacía tu mente porque te conviertes tu mente en el basurero del diablo y le estás dejando el terreno libre Total y además es verdad lo que dices yo voy a atreverme a hacer una pequeña aportación a lo que has dicho a veces asociamos los pensamientos solo con la parte interna por decirlo así que sale de nosotros pero realmente la mente puede convertirse en el basurero del diablo por medio de las ventanas del alma es decir por medio de lo que vemos lo que escuchamos lo que permitimos que entre entonces entonces como también vamos a lidiar con los malos pensamientos teniendo cuidado de lo que vemos de lo que escuchamos de lo que permitimos que entre porque al final eso lo procesa la mente y baja el corazón ¿no? ¿sería así? Así es de lo que tú te llenas es lo que vas a tener entonces yo muchas veces se lo digo ahí a mis discípulos hablando en confianza si vosotras os llenáis de 25.000 telenovelas todas hablan de amor de desamor de un adulterio por aquí de otra que la mujer perfecta 90-60-90 entonces si estáis todo el día viendo eso tus expectativas van a ser todo estético todo exterior todo materialista sentimientos amores hombres entonces según lo que tú te llenes así va a ser si tú estás todo el día en la calle hablando con otras mujeres de crítica de murmuración te estás llenando de eso según lo que nos llenemos también es lo que vamos a tener en nuestro corazón y en nuestra mente cuando somos gente como tú y yo Camilo que somos también muy activos en las cosas de Dios nosotros nos acostamos pensando que mañana tengo que hacer discipulado que qué lección voy a prepararme que todavía no he elegido cuál es la lección correcta lo que necesitan pero es que el sábado me toca dar casas de paz y luego que me toca el de vínculo la mañana no he hecho la lista del coro ¿qué voy a poner en la lista del coro? entonces verdaderamente eso es lo que llena y bombardea nuestra mente porque estamos activos en algo totalmente de acuerdo así es pastora lo que decías anteriormente lo resume muy bien Yasmín Ángeles y dice la mente ociosa es blanco fácil del enemigo me gusta total es una buena frase pregunta a Zulma que está muy activa hoy me gusta muchísimo pregunta ¿conformarse es una mala actitud? ¿conformarse? conformarse sí supongo que se refiere a ser conformista ¿no? sí, sí, sí total el que se conforma se estanca el que tiene una actitud conformista es una mente que está destinada a vivir en el estancamiento yo me conformo a donde estoy no quiero crecer más estoy a gusto en mi círculo y en mi lugar de comodidad y ahora no quiero crecer a más porque me dan miedo los cambios porque me da miedo lo nuevo nunca mejor dicho yo encima a mí me han cambiado en el trabajo de lugar de trabajo iba a estar en un sitio ahora estoy en otro y yo no sé hoy cómo voy a dormir pero ya mi mente está ¿y cómo va a ser? ¿dónde voy a ir? ¿y cómo van a ser mis compañeros? y todo entonces está ahí la mente pensando en lo nuevo que eso nunca nos gusta yo prefería estar con mi gente con mis compañeros con mis jefes en mi lugar de comodidad donde ya sabía que estaba todo colocado entonces las cosas nuevas muchas veces nos dan miedo pero no podemos vivir en una mente conformista en Dios jamás se puede vivir en una mente conformista porque acordaros de que cuando Dios nos da un propósito y un llamado son cosas que para nosotros son inalcanzables por eso sabemos que son de Dios entonces si son inalcanzables tú no te puedes conformar a estar en un lugar seguro de comodidad el conformismo te lleva al estancamiento a la rutina y a la religiosidad pero cuando uno quiere crecer es porque quiere caminar está dispuesto a afrontar cambios tiene una mentalidad y un espíritu enseñable abierto a cosas nuevas abierto a creatividad y abierto a las cosas que le van a ayudar a llegar a su propósito y a su llamado pero el que se quiere estar siempre conforme y está a gusto donde está no puede salir de donde está yo muchas veces a las discípulas que están ahí medio frías para allá les digo a ver si tú no quieres cambiar ni salir de la circunstancia en la que estás yo no puedo hacer nada porque si tú no quieres salir de tu espíritu de conformismo de tu rutina de tu comodidad y te encuentras bien donde estás que yo sé que estás mal pero tú estás a gusto y cómoda donde estás yo no te puedo ayudar yo puedo ayudar a la gente que se deja ayudar yo como decía hoy que escuchaba también la entrevista del pastor José Carmona me gustaba mucho lo que decía porque los mentores los líderes decían no te vamos a dar el propósito y el llamado y el fin de tu vida pero te ayudamos a poder llegar a él nosotros estamos como camino para ayudarte para enfocarte pero tenemos que buscar a Dios pero el que no está ahí totalmente constante buscando activo y se conforma estancamiento también pastora totalmente de acuerdo creo que esto nos da justamente pie para la última pregunta que teníamos preparada para entrevistar para que tú también ya puedas desplayarte un poquito hablándonos acerca de esto y decíamos lo siguiente en uno de tus escritos en uno de los blogs que has escrito y de tus periódicas hablas sobre los siete puntos a tener en cuenta en lo referente a nuestra actitud frente al llamado por tanto la pregunta sería la siguiente ¿podrías hablarnos de esos siete puntos a tener en cuenta frente al llamado comenzando por explicarnos qué es eso del llamado ya has hecho una pequeña introducción al tema del llamado ahora hablando acerca de la actitud pero esos siete puntos yo cuando los leía lo que tú me mandaban me parecían súper interesantes y me gustaría que por favor pues antes de terminar puedas terminar hablándonos acerca del llamado y esa actitud esos siete puntos a tener en cuenta para tener una buena actitud frente al llamado así es frente al llamado nosotros podemos tener diferentes actitudes que nos van a ayudar a llegar más rápido y mejor y de la manera correcta ¿qué es el llamado? el llamado es el propósito el propósito es la intención original por la que algo ha sido creado nuestro propósito es la intención original para la que Dios nos ha creado nosotros estamos aquí en la tierra para algo que tenemos que cumplir y activar en nuestra vida y que queremos llevar a cabo ¿de acuerdo? ¿cuál es nuestro propósito nuestro llamado? es revelado por nuestro creador tú no puedes descubrir ni ir a estudiar ninguna carrera ni ningún curso en el que se te enseñe cuál es tu llamado tú tienes que conectarte a tu creador y ver cuál es tu llamado y tu propósito aquí en la tierra ¿de acuerdo? había algo que me gustaba muchísimo para no desmotivarnos que escuchaba ayer a Bernardo Estamateas él es pastor psicólogo sexólogo y de todo y él habla que tenemos que motivarnos en nuestra vida y tener una meta grande una meta que es la meta de Dios para nuestra vida que es inalcanzable que es superior que es sobrenatural por eso sabemos que es de Dios pero para no desmotivarnos en mitad del camino lo que tenemos que buscar también son esas pequeñas motivaciones esas pequeñas metas a corto plazo que nos van a ayudar a automotivarnos para decir he conseguido esto pequeño me gusta me alegro lo he conseguido ahora paso al siguiente y son pequeñas metas cortitas que te van ayudando a seguir a tu propósito y a tu llamado a eso yo le llamo los llamados específicos llamados temporales llamados en el que durante un tiempo de tu vida tú estás ejerciendo sobre algo yo he estado como maestra de la escuela dominical he estado como pastora de jóvenes he estado limpiando la iglesia que lo seguimos haciendo he estado dando clases a los niños pequeños he estado llevando un grupo de danzas varias cosas que no era mi fin para siempre para toda la vida estar danzando pero durante un tiempo específico si lo fue porque me dio influencia estuvimos con las jóvenes trabajando estuvimos creciendo en ese área la iglesia llamó mucho la atención y tuvo un crecimiento culturalmente con otras iglesias de España en referente a las danzas pero fueron pequeños llamados cumplidos que estábamos teniendo y que a mí me han ayudado a crecer a lo que hoy hago a lo que hoy estoy haciendo que a mí me han dado tablas para poder subirme a un púlpito y predicar la palabra de Dios empezar a estudiar la palabra empezar a hacer un curso poder viajar a México a Miami y empezar a comer de la visión a meterme a estudiar teología todos esos han sido pequeñas metas que una se va proponiendo te van ayudando para poder cumplir el gran propósito la gran meta que es el sueño de Dios para nosotros entonces ¿cuáles son esos puntos? los voy a decir rápido porque no me gusta ser larga y los voy a decir así rápido por si luego hay alguna pregunta para no hacernos muy extensos lo primero no seamos místicos en la palabra de Dios podemos ver que Gedeón y Sansón recibieron un llamado directo que Moisés recibió un llamado directo de Dios pero José y Nehemias no y José y Nehemias se mantuvieron perseverantes actuando en su propósito en su llamado se mantuvieron leales fieles y lo cumplieron entonces muchas veces esperamos ay no mi propósito lo cumpliré cuando venga Dios y se encienda no la zarza pero el armario de mi habitación se encienda en fuego y Dios me diga oh querido Camilo estás destinado a hacer esto muchas veces somos tan místicos que no queremos hacer nada hasta que escuchemos ese gran llamado pues Dios te puede hablar de muchas maneras y habrá habilidades dones y talentos en tu corazón que estén enfocados a cumplir tu propósito y tu llamado número dos tener una actitud de hijo que es lo que hablábamos al principio que era súper importante y sabía que lo íbamos a tocar no podemos ser un cristiano amargado como dice nuestro apóstol prefiero estar con un inconverso alegre y contento que con un cristiano amargado porque qué transmites tú qué actitud transmites nosotros tenemos que ser tener la actitud de hijos saber quién somos hacia dónde vamos quién es nuestro padre cuál es nuestro propósito cuál es nuestro poder cuál es nuestra autoridad cuáles son nuestras armas todo eso cuando lo tenemos presente nuestra actitud es mucho mejor número tres ser sabio dice el doctor Miley Monroe la ignorancia es ausencia de propósito ¿por qué? porque la ignorancia son tinieblas y las tinieblas son ausencia de luz entonces cuando no hay conocimiento en nosotros hay una frase muy bonita que yo se me quedó grabada y es que el conocimiento y la información trae seguridad y es verdad que cuando tú te vas a enfrentar a algo si tú ya vienes desde casa preparado con conocimiento y con información vas más seguro a los lugares si yo voy a empezar a trabajar en una empresa y sé cómo trabajan en esa empresa cuál es mi labor qué es lo que tengo que hacer voy a comenzar mejor ese trabajo que si no supiera absolutamente nada dónde voy a ir y eso aplicándolo a todas las áreas de nuestra vida entonces no podemos ser ignorantes siempre tenemos que ser sabios y tener esa actitud de la que hablábamos antes tener una continua actitud de aprendizaje de querer tener conocimiento hay que crecer en conocimiento total total tú lo has dicho dice 2 Corintios 2.11 para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones ¿sabéis por qué Satanás tiene ventaja en muchas vidas? porque sí ignora las maquinaciones del enemigo porque no hay conocimiento de la palabra de Dios no hay conocimiento de la voluntad de Dios no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros en el ahora no nos conectamos no estudiamos no vemos cuál es nuestro verdadero manual que es la palabra de Dios y si no lo conocemos vivimos en ignorancia no podemos tener en conocimiento cuáles son las maquinaciones del enemigo contra nosotros y sigo poniendo de ejemplo a Nehemias porque cuando Sambalat y Tobías intentaron engañarle varias veces él tenía la antena parabólica encendida y dijo el enemigo me quiere engañar pero vamos a persistir estos me quieren engañar otra vez vamos a persistir los muros se reconstruyen los muros se van a reconstruir y no se dejó engañar por el enemigo pero ¿por qué? porque tenía su antena parabólica como yo digo encendida si nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo porque no le buscamos a Dios porque no tenemos conexión con Dios y con su palabra el enemigo nos gana ventaja entonces no tendremos una buena actitud número cuatro creo que es ya no sé cuál es acepta la oposición tenemos que aceptar que van a venir oposiciones enemigos dificultades problemas y cuando ya de antemano sabemos que van a venir actuamos diferente es lo que decíamos al principio ah todo va a ser genial precioso todo va a ser fácil porque ahora soy cristiano porque ahora camino en Dios porque ahora sé cantar porque ahora tengo habilidades no los problemas van a venir las dificultades van a venir los procesos van a venir van a ser dolorosos sí pero tenemos que salir con la actitud correcta y aprender de cada uno de ellos cuando tú te antepones al problema te antepones a la dificultad tomas una actitud correcta y diferente para poder aprender de cada situación que te presente la vida así que tenemos que aceptar esa oposición número cuatro cinco ya no sé tú me dices qué número yo ya no llevo pagar el precio pagar el precio tenemos que saber que tenemos que tener una actitud perseverante sabéis que es lo que lo que pasa hoy en día en la sociedad que se nos ha enseñado que hoy en día todo es muy rápido una llamada la otra punta del mundo un botón me quiero contactar con alguien en Australia una llamada antes tenía que molestarte ir a comprar la carta el sello el sobre escribir mandarla esperar a que llegue esperar que la otra persona lo recibiera contestación y hoy en día hemos aprendido esa actitud muy rápido entonces los avances y la multimedia todas las cosas de la tecnología tiene sus pros y sus contras y es que muchas veces los jóvenes de hoy en día adquiere las cosas súper rápido ah pues yo quiero ser experto en esto lo voy a hacer súper corriendo hago esto pim pam pum en un clic soy experto en algo no tenemos que pagar un precio tenemos que mentalizarnos de que el precio hay que pagarlo y que para conseguir algo tenemos que hacer sacrificios y que tenemos que van a venir adversidades y que haya cosas que tenemos que renunciar para poder llegar a ello y para eso hay que pagar un precio y hacer sacrificios que muchas veces puede que no nos gusten ¿de acuerdo? y por último tener una actitud perseverante ¿qué le pasó a Neemías? en el capítulo 1 versículo 4 oró y ayunó 4, 4 se burlaron de él oración Neemías 4, 9 hubo oposición oración y él levantó guardia en Neemías 6, 9 le intentaron engañar de nuevo y él levantó oración en cualquier circunstancia que se le presentó a Neemías él empezó a orar que es el último punto jamás te desconectes de la fuente oró y persistió oró y persistió estuvo en ayuno en oración desde el principio desde que obtuvo ese llamado dice que estuvo velando y orando para pedir el favor del rey y poder ir a su ciudad a reconstruir los muros esa fue la actitud de Neemías tuvo una actitud perseverante ante cualquier circunstancia y cualquier situación oró y clamó a Dios no se paró no le pudieron los enemigos continuó luchando continuó haciendo lo que tenía que hacer y siempre conectado de su fuente de Dios Tremendo Tremendo para llegar a ese llamado realmente necesitamos tener las actitudes correctas acabas de describir algunas de ellas estoy seguro que la gente va a querer volver a ver este vídeo para poder escucharlas de nuevo preguntan que cuando nos volvemos a conectar creo que la gente está con ganas de poder escucharte más yo a mí me gustaría poder hablar contigo de nuevo tener un secto de nuevo ya el mes que viene creo que lo tenemos ocupado pero para el mes siguiente quizás para que podamos hablar acerca de carácter y que la gente pueda escuchar también que podamos estar con este secto hablando acerca de carácter no todo lo que define el carácter porque el carácter define a la persona entonces me están preguntando cuando volvemos a transmitir en directo nosotros desde Crecer en Conocimiento emitimos cada dos semanas cada dos miércoles con la pastora Sara probablemente ya para el mes de agosto no para el mes de septiembre ya sería agosto creo que lo tenemos ya el equipo lo tiene ocupado así que sí quizás ya para agosto por septiembre podamos hacerlo pero bueno pastora ha sido tremendo lo que nos has hablado hoy acerca de la actitud no sé si te gustaría hacer un un breve resumen o dejarnos alguna última aportación acerca de que puedan globar todo lo que hemos estado hablando hoy yo resumiría todo diciendo que tenemos que formarnos tenemos que equiparnos lo más importante estar conectados conectados a Dios en todo momento y tomar una actitud de aprendizaje continuo viviendo de la mano de Dios y comiendo de su palabra y de muchísimo material que tenemos sobre la actitud sobre el carácter sobre el liderazgo sobre cosas que van a aportar a nuestra vida todo eso englobado y siempre conectados a nuestra fuente va a ser una bomba que nos va a ayudar a desarrollar nuestras aptitudes dones talentos habilidades y nuestras actitudes con fe nuestro carácter va a ser madurado va a ser procesado pero vamos a salir victoriosos de cada uno de ellos así que yo creo que todo eso junto nos va a ayudar a seguir creciendo en conocimiento en conocimiento en madurez en liderazgo y en todo lo que tenga que ver con nuestra vida con nuestro matrimonio con nuestra familia con nuestros discípulos en todo cuando una persona crece y tiene una actitud de crecimiento continuamente dentro de ella eso influye a todos los que nos rodean empezando por nuestros hijos nuestra familia pasando por nuestros discípulos y con cualquier persona con la que tengamos ese contacto Dios abre esas puertas hasta ahora nos dice Darío Hernández desde que se entrevistó a ti la semana pasada desde Argentina dice yo quiero un bloque sectoc que hable sobre educación en este tiempo ¿qué te parece? Educación extenso extenso habrá que prepararlo pues vete preparándolo ya nosotros estamos aquí a la merced de lo que nuestra comunidad oye entre tú y Darío estáis ahí presionándome sacando todo bueno al final bueno también rodearse de personas que te empujen y te impulsen pues bueno eso también puede ayudar un poquitito buenísimo buenísimo rodearte de gente que demande de ti es buenísimo porque siempre te obligan al crecimiento así es pues pastora muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros la gente está comentando como loca no se han desconectado seguimos teniendo hemos tenido hasta 30 conexiones ahora tenemos 22 25 la gente está queriendo escucharte llevamos una hora y 20 minutos se han pasado como 10 para mí se han pasado como 10 ha sido un sector tremendamente educativo he aprendido muchísimo acerca de la actitud hemos hemos podido responder muchas preguntas que tenían las personas y eso también te lo agradezco desde aquí porque bueno la gente se conecta la gente quiere también resolver sus sus propias dudas en base al tema que tú traías y ha sido lo suficientemente flexible como para poder responder sacar ese tiempo y resolver las dudas de las personas yo te lo agradezco como regidor como fundador de esta plataforma que puedas edificar también a nivel más personal a las personas de la comunidad y como no agradecerte ya no sé ni qué palabras puedo yo sacar para ti ya ninguna porque si me pone sentimental acabamos aquí el sector que esté llorando y no no es manera la verdad es que no no sé no que no que no hay bueno que muchas gracias estamos aquí para bendecir para compartir lo que tenemos y gracias a dios hoy a través de estos medios podemos compartirlo no solo vosotros y nosotros y la gente que estamos cercanas sino toda la gente que nos ve tenemos la ocasión de poderles bendecir con todo lo que se nos ha enseñado por nuestros mentores por nuestros pastores por nuestras propias experiencias de la vida así que todo lo que podamos ayudar a los demás y bendecirlos estamos con eso yo no quiero terminar sin antes darle voz a lo que seguramente todos piensan lo que están viendo y es que por favor empezar ya a escribir empezar a escribir ese libro entre tú y tu marido por dios bendito queremos leeros porque si habéis leído a mucha gente ahora queremos leeros a vosotros también que tenéis ahí todo ese material así que ya aprovecho no quiero terminar ese talk sin volverte a retar a decirte o a pedírtelo escribe ya ese libro y también escribe un poquito más en el blog que queremos leerte la gente mira la gente se conecta y ven los vídeos y lo pueden recibir pero también por medio de la plataforma y el blog puede llegar a parte del mundo y la gente lo puede estar recibiendo y seguro que van a ser muy edificados así que es una deuda que tengo contigo escribir ahí en el blog y lo tengo que hacer sí o sí muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por habernos compartido hoy con todos nosotros y bueno pues nos veremos seguramente en un futuro sector o dos porque yo tenía pensado carácter Darío nos propone nos propone educación así que parece ser que vamos a tenerte más de una ocasión próxima y estaremos muy bien pastora muchísimas gracias y bueno pues la gente ya también se está despidiendo gracias también a todos nos vemos próximamente nos invitas a comer total si si esta semana que Dios bendiga mucho a toda la gente que ha estado ahí les bendecimos y muchas gracias por esta invitación ha sido un placer gracias a ti pastora vamos a despedir a la pastora y yo me despido también de todos ustedes gracias a toda la gente que ha formado parte de este sector que han estado ahí recibiendo en este día recuerden que pueden volver a ver este vídeo lo van a poder ver se queda grabado subido a nuestra plataforma de Facebook lo vamos a subir también de nuevo a YouTube y bueno gracias a todos por su participación muchísimas gracias por estar ahí por sus preguntas esperamos que este sector haya sido de mucha edificación y que todos hayan podido crecer en conocimiento en este día un poquito más muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga nos vemos dentro de dos semanas el próximo miércoles creo que es el día 22 nos estaremos viendo para presentar el libro tú si puedes el libro tú si puedes escrito por la pastora Araceli Echeverría va a estar poderoso ya ha estado compartiendo con nosotros hace un par de meses ha compartido también en Radio Luz Verdadera en la radio Argentina y va a poder estar compartiendo con nosotros acerca de su libro tú si puedes el título ya es tremendo así que usted necesita conectarse en ese sector del próximo miércoles 22 creo que es de julio a las 10 de la noche hora peninsular en España un saludo para todos mi nombre es Juan Camilo Vélez gracias por haber estado ahí con nosotros nos vemos próximamente chao 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 Gracias por ver el video